Ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. La abogada vallenata Lucila Vidal Luque se posesionó como directora nacional de investigaciones especiales de la Procuraduría. Vidal Luque, especialista en Derecho Penal y Criminología, trabajó durante 24 años en la Fiscalía General de la Nación y el último cargo que ejerció fue como directora seccional de Fiscalías del Cesar. Para el viernes a las 3 de la tarde fue aplazada la audiencia condenatoria al exalcalde Augusto Donel Ramírez Uía en el proceso que se le sigue por supuesta corrupción electoral a líderes de la invasión Altos de Pimienta. Durante la solicitud de aplazamiento el exalcalde Augusto Donel Ramírez Uía presentó argumentos relacionados con el tiempo de la sanción que podría recibir y sus calidades como persona a fin de seguir disfrutando de la libertad mientras se defiende en el proceso. De verdad señor juez quisiera que se me permitiera seguirme defendiendo en libertad ya que interpondremos el recurso de apresión pero que no pueda ser coartada mi libre locomoción ya que tengo los compromisos familiares, laborales, profesionales y sociales. Como líder de este territorio que soy no represento ningún peligro para la sociedad, no ostento en ningún momento un cargo público que pueda interferir en la decisión de la segunda instancia. La salud del cantante Jorge Joñate presenta una mejoría según el parte médico entregado por la clínica cardiovascular. En este mismo centro asistencial fue atendido el rey de los cajeros Pablo López. Ha presentado estabilización en sus signos vitales. En las últimas horas ha tenido tendencia a la mejoría con buena respuesta a los tratamientos establecidos. A partir de las 7 de la noche el gobernador del departamento del Cesar Luis Alberto Monsalvo a través de una transmisión en vivo entregará detalles acerca de la matrícula cero para estudiantes universitarios. El mandatario de los cesarenses afirmó que el semestre pasado se financió matrícula cero como medida de protección para los estudiantes en medio de la pandemia y en este primer semestre de 2021 lo hará mejor. La transmisión se realizará a través de las cuentas de la gobernación del Cesar. El descontralor Omar Contreras hace parte de los nuevos refuerzos que llegan al gobierno del alcalde Mello Castro. Estará en la oficina jurídica. Ya habíamos dado cuenta la semana anterior de los cambios en la Secretaría de Obras donde asumirá Efraín Quintero Ternera y en tránsito con Freddy Mesa. El rector de la Universidad Popular del Cesar, José Sierra Laforí, se reunió con representantes estudiantiles y trataron temas como matrícula cero, becas FEDE Cesar y el programa Generación E. Anunció el funcionario durante este encuentro que el Ministerio de Educación Nacional ya confirmó un aporte de 2.641 millones de pesos y que además se han hecho gestiones con las alcaldías de Valledupar, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná, Aguachica y La Paz. 210 familias en diferentes sectores de Pueblo Bello se beneficiaron del sistema de acueducto y alcantarillado gracias a la gestión del alcalde Danilo Duque. En este momento con la comunidad del barrio Las Delicias y Alto Las Delicias hacemos la entrega oficial del servicio de agua potable para este importante barrio. Un nuevo caso de suicidio se registró en el departamento del Cesar. Angélica Marcela Vázquez Segovia se autoeliminó mediante la modalidad de ahorcamiento al interior de su vivienda ubicada en el corregimiento de Zapatosa, jurisdicción del municipio de Tamalameque. La fallecida dejó un hijo de seis años y sus familiares aseguran que desconocen las causas que la motivaron a atentar contra su vida. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. Para el viernes a las tres de la tarde fue aplazada la audiencia condenatoria al exalcalde Augusto Donel Ramírez Uía en el proceso que se le sigue por supuesta corrupción electoral a líderes de la invasión Altos de Pimienta. Durante la solicitud de aplazamiento, el exalcalde Augusto Donel Ramírez Uía presentó argumentos relacionados con el tiempo de la sanción que podría recibir y sus calidades como persona a fin de seguir disfrutando de la libertad mientras se defiende en el proceso. Apelo a esa objetividad, señor juez, como padre de familia solicito de que se pueda imponer la mínima que sea de cuatro años para que se cumpla el criterio objetivo del subrogado penal de que habla el artículo 63. Ya que los criterios subjetivos los cumplo, ya que no tengo, nunca he tenido un antecedente penal, todos conocen de mi arraigo en esta ciudad como padre de familia, como profesional del derecho y de verdad, de verdad, señor juez, quisiera que se me permitiera seguirme defendiendo en libertad, ya que interponemos el recurso de la presión, pero que no pueda ser coartada mi libre locomoción, ya que tengo los compromisos familiares, laborales, profesionales y sociales como líder de este territorio que soy. No represento ningún peligro para la sociedad, no ostento en ningún momento un cargo público que pueda interferir en la decisión de la segunda instancia. Por eso me atrevo a pronunciarme y a solicitar de manera respetuosa que al momento de estipular la pena, usted en su sabio entender, señor juez, pueda estipular la pena mínima de los cuatro años para que se cumplan los requisitos del subrogado penal y que se pueda suspender la ejecución de la pena. Esta solicitud la hago en nombre de mi familia, como lo he dicho, rogamos a usted que se ha tenido en cuenta estos argumentos, ya que no se encontró ninguna causal de agravantes en todo el proceso, y el espíritu del legislador al momento de imponer la pena mínima, pues por supuesto tuvo en cuenta cualquier situación que se haya presentado en el estudio del delito, lo fijó en esos mínimos, quiere decir que ya están estudiados y tasados, y por eso apelo a esta, ante su despacho, pediría, rogaría que se impusiera la pena mínima. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué, que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera diez, número trece dieciocho, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al tres catorce tres, diez catorce catorce, y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. La salud del cantante Jorge Oñate presenta una mejoría, según el parte médico, entregado por la clínica cardiovascular. En este mismo centro asistencial fue atendido el rey de los cajeros, Pablo López. El Instituto Cardiovascular del Cesar informa que el señor Jorge Antonio Oñate González continúa hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos respiratorio de nuestra institución. El maestro Oñate se encuentra recibiendo atención médica por un equipo multidisciplinario liderado por especialistas en cuidados intensivos e incluyendo especialistas en nefrología, infectología, cardiología y la valiosa colaboración del equipo de enfermería y terapeutas. Gracias a estos cuidados, ha presentado estabilización en sus signos vitales. En las últimas horas, ha tenido tendencia a la mejoría, con buena respuesta a los tratamientos establecidos. A pesar de que la condición clínica del maestro Jorge Oñate aún se considera muy delicada y su pronóstico aún es reservado, seguimos haciendo todos los esfuerzos necesarios para mantener esta mejoría y le pedimos al Todopoderoso su pronta recuperación. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques, GPS Alarma CYJ. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques, GPS Alarma CYJ. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13-C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Moda, Ricardo Rojas Osorio, confeccion y elegancia. Llegó la mejor tecnología en internet para ti. Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar. Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o G-PON. Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente. Espéralo muy pronto. Digitel, comunicación sin límites. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al parque de las almojámaras, La Paz Cesar. El juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías dejó en libertad por vencimiento de terminosa Manuel Alfonso Barro Rodríguez, señalado de darle muerte a golpes a su novia Yuley Vicester Rojas en hechos ocurridos en la avenida Los Militares, la madrugada del 14 de enero de 2019 en Valledupar. El despacho consideró que habían transcurrido los 120 días reglamentarios para la audiencia de juicio sin que ésta se haya realizado. El abogado de las víctimas, Nivaldo Cabello, sostuvo que el juez hizo la operación aritmética y le descontó 132 días atribuibles a la defensa por la inasistencia y las maniobras dilatorias que todos conocemos, pero quedaron 123 días que ocasionaron lo establecido en el numeral 5 del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, indicó que apeló la decisión para una segunda instancia. Manuel Alfonso Barro Rodríguez señaló a la Fiscalía que cuando se encontraban en dirección desde el Batallón de la Popa a la Glorieta del Obelisco, sobre la avenida Los Militares en una zona desmontada, salió una persona que les lanzó una piedra e impactó a Yuley Vicester Rojas. No obstante, según la Fiscalía, la pareja estuvo departiendo en un estanco del que se fue primero la joven, que luego fue alcanzada por su novio en una moto, propinándole presuntamente una golpiza que la dejó inconsciente, muriendo poco después. No obstante, Barros ha insistido en su inocencia. La abogada vallenata Lucila Vidal Luque se posesionó como Directora Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría. Vidal Luque, especialista en Derecho Penal y Criminología, ha trabajado durante 24 años en la Fiscalía General de la Nación y el último cargo que ejerció fue como Directora Seccional de la Fiscalía en el Departamento del Cesar. Con varios años de experiencia en la Fiscalía, laboró como fiscal de la Unidad del Centro de Atención Integral de Víctimas de Abuso Sexual, CAIVAS, y estando como fiscal 8, seccional fue elegida como la autoridad del Grupo de Entes Acusadores en el Departamento del Cesar. La abogada egresada de la Universidad Sergio Arboleda se desempeñó como Docente de la Universidad Popular del Cesar, UPC y de Universidad del Santander UDES. También es conocida por ser intérprete del género vallenato, con el que ha hecho varias producciones. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016. Con medida de internamiento en el Centro de Rehabilitación y Orientación para el Menor Infractor, Cromi, en Valle Dupar, fue cobijada por el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías, la joven de 17 años aprehendida en el barrio Villa Jaidit, al sur de esta capital, señalada de participar en el homicidio del entrenador de fútbol, Joandris Martínez. De acuerdo con la Fiscalía Seccional 29, la menor es señalada como presunta responsable del delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo con porte ilegal de armas de fuego o municiones y tentativa de hurto calificado agravado. La detención de la joven se produjo en la Manzana 27 del barrio Villa Jaidit, en Vía Pública, cuando fue abordada por uniformados de la policía para hacer efectiva la orden judicial en su contra. El homicidio del entrenador Joandris Medina se produjo cuando éste se opuso a un atraco que pretendieron cometer dos delincuentes a bordo de una motocicleta en el barrio San Joaquín. Por este hecho, el 31 de mayo de 2020, fue capturado en Aguachica Rafael Alfonso Polo, de 20 años, a quien la Fiscalía le imputó homicidio agravado por circunstancia de mayor punibilidad en concurso heterogéneo y simultáneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, hurto calificado agravado en grado de tentativa y uso de menores de edad para la Comisión de Delitos en Calidad de Coautor Material. Integrantes de la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia del Departamento de Policía Cesar logran la detención de un adolescente por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con porte ilegal de armas, tentativa de hurto calificado agravado. Hechos ocurridos el pasado 20 de febrero en el barrio San Joaquín, donde fue asesinado Joandris Martínez Medina, hecho que enlutó a la comunidad vallenata. Se había capturado en el mes de mayo a Rafael Alfonso Polo Amaya, de 20 años, como presunto autor material del homicidio de Martínez Medina. Esto nos dio los indicios para poder vincular a una segunda persona. Esta joven cumplió el rol de transportar el arma de fuego y fue quien facilitó en el momento este instrumento. Unidades de protección a la infancia llegaron hasta el barrio Villa Jaidit, donde se materializó la captura por orden judicial. En audiencia pública se le dicta la medida de internamiento en el Cromi de Valledupar, centro de rehabilitación y orientación para el menor infractor. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ, que ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal dieciocho de número veinte cincuenta en los caciques. GPS Alarma CYJ. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos diecisiete mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el dos mil veintiuno. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera diez, número trece dieciocho, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias veinticuatro horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera diez, número trece C ciento nueve, Valle Dupar, Cesar, tres dieciséis ocho cero ocho setenta dieciséis. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Esto nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Llegó la mejor tecnología en Internet para ti. Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar. Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte Internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o G-PON. Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de Internet más competitivo y eficiente. Espéralo muy pronto. Digitel, comunicación sin límites. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al parque de las almohábanas, La Paz, César. En un operativo conjunto de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía e Interpol, se logró la incautación de 130 kilos de cocaína que eran transportados en un camión tipo furgón de Valle dupar, los cuales al parecer habían salido de un centro de acopio en el sur del César. El coronel Jesús Manuel de los Reyes, comandante de policía en este departamento, indicó que la droga, valuada en unos 715 millones de pesos, pertenecería al Clan del Golfo. En la operación fue capturado el conductor del vehículo, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía para su judicialización por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Señaló que la carga de cocaína era transportada en un compartimiento secreto ubicado en el techo del vehículo, del cual se extrajeron 117 paquetes rectangulares con un peso de 130 kilogramos de clorhidrato de cocaína, los cuales, según la policía, tendrían como destino la frontera norte del país y de ahí serían transportados a Centroamérica. A través de fuentes humanas y líneas investigativas, se pudo establecer que desde un centro de acopio en el sur del César se desplazaría un vehículo con estupefacientes. Es así como a través de un seguimiento se logra la ubicación de un camión tipo furgón en una urbanización en el norte de Valledupar, el cual era conducido por un hombre de 52 años, quien a propósito no se ha podido establecer su identidad plena, quien se encuentra en proceso de judicialización por los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. El alijo era transportado en un compartimiento secreto ubicado en la parte superior del camión, del cual se extrajeron 117 paquetes rectangulares con un peso de 130 kilogramos de clorhidrato de cocaína, con un valor de 715 millones de pesos, los cuales tendrían como destino la frontera norte del país y de allí seguramente iban a ser transportados a Centroamérica. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Con un grupo de trabajadores de la empresa Clarence, la Caja de Compensación Familiar del Cesar Confasesar inició las entregas de cartas de asignación del subsidio familiar de vivienda FOBIS a los beneficiarios de la convocatoria del 2020. Este año, debido a la emergencia de salud pública generada por el COVID-19, la entrega se hará de manera individual a través de un cronograma establecido por la división de vivienda de la Caja, hasta completar los 155 trabajadores favorecidos. Esta primera entrega se desarrolla en un acto sencillo en las instalaciones de Clarence, donde siete de sus funcionarios podrán cumplir su sueño de tener una vivienda propia y en condiciones dignas gracias a esta ayuda económica que hizo posible el esfuerzo conjunto entre la Caja y las empresas que hacen los aportes. El director administrativo de Confasesar, Frank Montero Villegas, felicitó a los beneficiarios ante quienes reafirmó el compromiso del sistema de compensación familiar de seguir trabajando por la clase trabajadora. Aunque la pandemia afectó al sector de la construcción y meses como abril y mayo de 2020 fueron de incertidumbre total los alivios del Gobierno Nacional, el compromiso de las cajas de compensación familiar del país y la virtualidad lograron que esta industria tuviera una rápida recuperación a tal punto que la vivienda nueva en 2020 se consolidó como el principal destino de inversión en los hogares del país, resaltó. Que es de recordar que el subsidio familiar de vivienda es un aporte en dinero que otorgan las cajas a los hogares afiliados con propios recursos del Fondo de Vivienda de Interés Social FOBIS como complemento del ahorro para facilitar la adquisición de una vivienda nueva, construcción en sitio propio o mejoramiento estructural de carencias básicas a viviendas de interés social. Hasta la fecha, Confasesar ha asignado 4.477 subsidios que representan más de 65.000 millones entre sus afiliados en el Cesar. Negledis García es una emprendedora que decidió montar su propia empresa de repostería hace tres años. La disciplina y constancia de esta madre cabeza de familia ha sido el pilar fundamental y la han llevado a tener cuatro sedes en la capital del Cesar. Recientemente inauguró un nuevo punto al norte de Valledupar, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. El día de hoy estamos inaugurando la cuarta sede de Tortas Negles en Valledupar, pero pensando en algo diferente, algo único, exclusivo aquí en Valledupar, para que todas las personas que nos visiten se enamoren de este sitio. Acá pueden encontrar desde la torta para celebrar su cumpleaños, la mesa de dulces, van a tener hotelería para compartir en familia, comida, desayunos gourmets, almuerzos, cenas, vamos a tener picadas, pastas, pizzas y algo súper, súper extraordinario, pues vamos a tener servicio de karaoke. Algo único aquí en Valledupar, pensando precisamente en nuestros clientes, en la necesidad de que ellos tengan un lugar donde encuentren un paquete completo para pasar un momento maravilloso.